¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Sí, señor! El ritmo sensacional La fantasía El amor, 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 amor ¡A la gente hermosa que está haciendo esta plan! ¡Vuelve a bailar con algo! ¡Bailando, gozando esta noche! ¡Bailando, gozando! ¡Los anotos para Rafaela Fernández de Rivera! ¡Aquí son tus cultas de Reyes y Zango! ¡Aquí se vayan! ¡Aquí se vayan! ¡Aquí se vayan las apagadas juntas! ¡Bailando! ¡En esa noche somos amigos! La música de los pichichas de Merrejo con Vígota Morifas ¡Sí, señor! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡La mega banda electrónica! ¡La banda de mío! ¡El volumen! ¡Sí! ¡Claro! ¡Uah! ¡A la gente remota de descalzo! ¡No te la reza ya! ¡La gente su aflán! ¡A los amigos de la Tocatamilando! ¡Frente hermosa de Guayana! ¡Que ya volvamos en esta noche! ¡Ablado! ¡A los amigos de Noguelos! ¡A los amigos de Noguelos! ¡Sí, señor! ¡Y bailando, bailando! ¡Dando vueltas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Jajajají! ¡Un saludo para el río Calamar! ¡Ahí en Puente, que cifla! ¡Pues culpen algo! ¡A la estrella de bonitos, pausa! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! 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 ¡Más ritmo de banda! ¡Y esto suena!